Sentados nuevamente a la mesa con la intención de dar pasos hacia adelante. El viernes inició la sexta ronda de las negociaciones entre el ejecutivo del izquierdista Gustavo Petro y tres bloques del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las extintas FARC. En abril de este año cuando se recompuso la mesa y abrimos un nuevo periodo. Y en estos seis meses hemos sentado las bases de asuntos que yo creo que nos permiten decir que este ciclo puede ser un verdadero salto adelante. Los diálogos empezaron hace un año y son uno de los múltiples procesos de paz que impulsa el gobierno en su proyecto de paz total. Pero han atravesado distintas crisis. La principal, cuando en abril el Estado Mayor Central se dividió y una de las fracciones del grupo quedó fuera de las conversaciones. Esta, comandada por alias Iván Mordisco, salió de la mesa de diálogo. Hay que reconocer aquí esa tarea importante que han jugado la mapuera y la urna. A veces hay momentos donde pensamos que ya no tenemos salida, sin embargo siempre buscamos una oportunidad porque entendemos que es la única manera de poder resolver las diferencias entre colombianos. Esta ronda durará hasta el próximo 19 de octubre. Se espera que sirva para extender un cese el fuego entre las partes. Hasta ahora, la pausa de hostilidades está programada para finalizar el 15 de octubre. La nueva extensión podría durar de tres a seis meses más. En el diálogo también está sobre la mesa preservar la Amazonía colombiana y otras regiones con presencia de estos grupos armados luego de que la deforestación en estos territorios haya aumentado con su expansión. Gracias. Gracias.